el mundo de letras y el día de hoy vamos a hablar sobre una obra maravillosa que se titula udises es una obra de ese escritor irlandés james y hoy es esta obra maravillosa de un escritor también extraordinario de james y hoy es quien es considerado uno de los escritores más reconocidos del siglo 20 un pionero en la modernidad literaria que nace en irlanda en dublín y es un 2 de febrero de 1882 y nos va a alegar una obra que va a abarcar varios géneros y estilos por lo que vamos a recordarlo y además porque va a seguir siendo estudiado en todas las universidades del mundo con un enfoque innovador en la narrativa y con esa exploración de la psicología humana nos va a dejar una huella indeleble y nos va a dejar a las demás generaciones para quien se pueda revisar y se continúe con esa obra maravillosa que es la obra de james y hoy es y bueno cuando vemos esto creciendo en un entorno católico irlandés lo que va a influir en esa visión del mundo y en su escritura y además con esa ciudad del simbolismo del poder mismo lo lleva a experimentar con la forma y el contenido de la obra cómo se prepara este escrito para poder legarnos esas obras él era autodidacta pero tenía una pasión por la lectura muy importante estudia en un congreso en un en un colegio en un internado católico y luego en el colegio en la universidad colegial de donde se gradúa en 1902 y esto nos va a permitir que vaya a leer autores como este extraordinario escritor que es dante al interno que nos va a alegar la obra maravillosa la divina comedia una de las obras más completas de la edad media y luego también leyendo a william shakespeare y a los clásicos de la literatura europea como cervantes es pero uno de los grandes dramaturgos de habla inglesa y que va a influir en su estilo y en la técnica literaria y además y hoy va a pasar un tiempo en parís y esto va a permitir que complemente su estilo su técnica y ahí se relaciona con varios escritores con artistas que van ariquecer ese desarrollo que tiene como escritor va a tener varios profesores a lo largo de este tiempo vamos a encontrar su mismo papá y el padre de ellos son están en la audios un señor que tenía un profundo amor a la literatura y a la música y le fomenta a su hijo es amor por las artes vamos a tener también al doctor Samuel Beckett que después fue un escritor y que va a seguirlo a lo largo de su vida el profesor de literatura inglesa William L. H. G. Harrison también una figura muy significativa vamos a tener también otros escritores que lo van a acompañar a lo largo de su vida y su primera colección de cuentos dublinas 1914 nos va a capturar esa vida de los habitantes de dublín con esos temas de la parálisis social la identidad la búsqueda de la libertad con un estilo de realidad de prosa evocadora casi poética nos va a ofrecer una visión íntima de lo que era la vida de los irlandeses de ese tiempo y nos va a presentar una serie de personajes complejos y situaciones universales y luego en esta obra de Ulises su obra maestra publicada en 1922 donde Joyce alcanza la cima de la innovación literaria en esta novela que va a transcurrir en un solo día ese día fue el 16 de junio de 1904 que es el día que deja Joyce en su novela Ulises y ahí se sigue la vida de Leopold Bloom de Stephen, de Dalus y Molly Bloom esto por supuesto en Dublín capital de Irlanda aquí vemos algunas de las portadas de esa novela que ha tenido una serie de ediciones y esta estructura de Ulises que se va a inspirar en la Odisea de Homero porque Ulises es el nombre romano del héroe Odiseo es el héroe de la Odisea y aquí Joyce nos va a retratar la vida cotidiana y las preocupaciones de la gente y utilizando una técnica de monólogo interior Joyce va a permitir que los pensamientos las emociones vayan a fluir de una forma natural creando una experiencia de lectura fenomenal inmersa compleja con esa escritura simbólica con el uso del lenguaje que nos va a experimentar con figuras literarias y también con la gramática y la sintaxis creando nuevas formas de expresión que desafían esas convenciones literarias tradicionales con esa prosa que se caracteriza por el uso de palabras inventadas juegos de palabras referencias culturales también en algunos textos de no tener esas reglas de puntuación de no seguirlas y que se van sin comas sin puntos esto nos puede dificultar la lectura pero también nos va a enriquecer la experiencia literaria de este escritor que fue un adelantado a sus tiempos en su última obra nos lleva a la experimentación al extremo utilizando un estilo casi onírico que desafía a la lógica de lo que conocíamos hasta ese tiempo y a lo largo de su vida enfrenta la censura y la crítica por ese estilo que tenía por esos temas controvertidos pero en la actualidad ha pregonizado su calidad por lo que es motivo de un análisis profundo y ha evolucionado en movimientos literarios posteriores donde ha influido innumerables escritores esta exploración de la identidad de la memoria de la percepción que va a tener esa repercusión en la literatura contemporánea y ese enfoque radical en la forma y el contenido nos va a dar las bases para el modernismo y la postmodernidad entonces vamos viendo como también es un autor que aborda temas de nacionalidad y pertenencia con esta obra que va a reflejar esa compleja relación entre Irlanda y su cultura y esa propia búsqueda de la identidad de un mundo en constante cambio y hoy se examina la tradición y la modernidad y esa tensión que hay entre ambas y además esas luchas individuales en un contexto social y político mucho más amplio y hoy se convierte en una figante de la literatura moderna con una obra que va a ir en contra de las convenciones de lo habitual y va a explorar la complejidad de la experiencia humana con un estilo innovador con una atención al detalle y con esa comprensión que tenía de la psique humana que nos deja un impacto duradero en la literatura y que continúa inspirando a generaciones de lectores y escritores esta obra no solamente es testimonio de su genio creativo sino también de una reflexión sobre la condición humana y el de estar buscando significado en un mundo de constante reflexión Ulises esta obra maestra de Jane Joyce publicada en 1922 va a ser una de las novelas más influyentes y estudiadas del siglo XX y a menudo se considera un hito del modernismo literario Ulises se va a adentrar en la vida cotidiana de sus personajes y descompone las convenciones narrativas tradicionales ofreciéndonos una visión profunda y multifacética de la experiencia humaya esta novela que se va a desarrollar en Dublín en un solo día que es el 16 de junio de 1904 y que se conoce como Bloom's Day en honor al protagonista va a inspirarse en esa epopeya de este escritor griego tan famoso que escribe en el 762 antes de Cristo y Joyce presenta a Bloom un hombre común que vive las trivialidades de la vida pero a lo largo de la novela vamos a encontrar como Bloom interactúa con muchos personajes incluidos Stephen Dadalus un joven artista que también está buscando su identidad pospuesto Molly Bloom su esposa cuya perspectiva se revela en un famoso monólogo final que encapsula su complejidad emocional y sexual y que además le va a hacer al Ulterio y una de las características más distintivas de esta novela es ese diálogo monólogo que va a permitir a los lectores acceder al flujo de conciencia de los personajes esa técnica desafía las convenciones tradicionales de la narración lineal y permite una exploración un poco más profunda de los pensamientos y emociones de los personajes como conforme los lectores siguen los pensamientos de Bloom y Stephen se van a sumergir en un mundo interno experimentando dudas van experimentando todo esto que vamos a recorrer en esta novela en una variedad de estilos literarios con técnicas experimentales que nos van a dar diversos enfoques de la experiencia humana como en el tercer capítulo la boda de las mujeres utilizando un estilo de un relato en primera persona mientras que en el capítulo el canto de las sirenas juega con la forma y la soronidad del lenguaje esta experimentación de forma dentro del lenguaje nos va a crear un tejido rico y complejo que invita múltiples lecturas e interpretaciones ese simbolismo que era una de las características de Ulises va a emplear una serie de referencias literarias mitológicas y culturales que van a enriquecer el texto cuando habla de odiseo se convierte en un símbolo de búsqueda de identidad y permanencia y esto nos va a presentar a la ciudad de Dublín como si fuera un microcosmos de la experiencia humana aquí se van a entregrasar temas de amor saber pérdidas deseos y esa búsqueda de significados y de ver por qué estamos vivos la ciudad misma se va a convertir en un personaje con sus calles con sus edificios y sus paisajes que influyen en la vida de los protagonistas la obra también nos va a abordar cuestiones de nacionalidad cuestiones de identidad nos va a mostrar en ese momento difícil que tenía Irlanda y su cultura por un momento de cambio a través de sus personajes Jane Joyce va a examinar la tensión entre lo que va a ser la tradición y la modernidad y también ese cambio y esa lucha de las luchas individuales en un contexto social y político más amplio Plum se va a ir en su búsqueda por un lugar en el mundo y se va a convertir en una metáfora de la búsqueda de identidad nacional en un momento de agitación y transformación que estaba viviendo este país ahora cuando finaliza el Ulises con el monólogo de Molly Bloom este va a ser uno de los momentos más célebres de la literatura en este fluir de pensamientos donde va a haber sensualidad va a haber reflexión donde se nos va a dar una perspectiva íntima sobre la vida de Molly y su relación con Bloom esta ausencia de puntuación que les mencionaba y la fluidez del lenguaje nos va a mostrar esa complejidad que va a tener esa experiencia femenina y la riqueza emocional de su carácter en construcción cuando hablamos de Jane Joyce y de Lulises hablamos de una obra monumental esa obra que desafía las convenciones narrativas y va a explorar esa complejidad de la experiencia humana a través de un innovador uso del monólogo interior y esta experimentación con el lenguaje y este rico simbolismo que acompaña a las corrientes filosóficas también y hoy va a crear una obra que no solo es un retrato de la vida cotidiana sino también un profundo una profunda reflexión sobre la intensidad el amor y el deseo esa novela nos deja una marca muy difícil de borrar una marca en la literatura y va a continuar inspirando a lectores escritores en esa búsqueda de significado en un mundo complejo y multifacete esa novela de dulces les invito a revisarla a releerla si ya la leyeron y se va a encontrar con una riqueza de lenguaje de personajes de estilos y además los que en un momento dado nos dedicamos ya a escribir no podemos dejar de revisar esta novela que es un ícono de la literatura de la literatura mundial amigos les invito a que vean los programas de noticias en la mañana y en la tarde a que nos veamos el lunes con línea médica los miércoles con guerrero de la paz y los días viernes que se vea esta parte de las letras que un programa como el que estamos teniendo hoy donde estamos hablando de Jane Joyce este programa Mundo de Letras que nos va a mostrar lo mejor de la literatura aquí tendremos entrevistas revisaremos libros de poesía libros de novela libros de epopeyas para que ustedes estén muy bien informados de cómo marcha el mundo de la literatura y qué obras podemos leer para poder disfrutar del mundo amigas de amigos nos vemos y no se olviden de sonreír que nos vemos ni no se olviden ni no se olviden ni no se olviden que nos vea la última vez que nos vea la última vez Gracias.